¿Qué es Cajamarca? Cajamarca es un pueblo que, a pesar de haber dado un gran aporte al PBI nacional, no de ahora, sino de hace muchos años, no ha sido retribuido en la misma reciprocidad por parte del Estado peruano. De tal manera que, por ejemplo, en Cajamarca tienen agua, pero no la tienen a la vez. Tienen el agua, están utilizando en Cajamarca menos del 10% del potencial hídrico. El 90% se va al Océano Pacífico, pero no tienen el agua para, cuando abren el caño no sale el agua, no tienen el agua para el regadío. Y eso genera un estrés, lo que llamo un estrés hídrico. En esa situación, los diferentes gobiernos regionales no han tomado cartas en el asunto, y eso digo de manera general, no estoy puntualizando en ningún gobierno regional, ni local tampoco. Y, por ejemplo, la presa de Chonta, que podría dar agua a más de 400.000 cajamarquinos, no la han hecho porque no ha estado en la prioridad de los gobiernos regionales y locales, porque estos han estado ocupados en otros temas, temas ideológicos, temas políticos, etc. Y la gente no toma ideología, la gente toma agua. Es también claro que siempre el agua y el oro han estado allí presentes. Lo que pasa es que el oro ha sojuzgado al agua. Y eso ha sido gracias a la debilidad del Estado, gracias a la prepotencia y soberbia de empresas, y gracias a la debilidad y a la convivencia de algunos gobiernos regionales que preferían entenderse con las mineras, para que les cedan un terreno, sacarles algo, y no les pedían lo que tenían que pedirle al pueblo. Entonces, lo que yo creo es que hoy día en Cajamarca, el agua no solamente está contaminada por determinados minerales, sino que está contaminada por ideologías, está contaminada por la política local, y hay que descontaminarla. Nosotros vamos a resolver las dudas. He heredado más de 200 conflictos sociales. Conflictos sociales que ya venían embalsados. Entonces, por problemas estructurales, que no los he generado yo. El problema de Conga no viene de mi gobierno, viene del año 2004. El estudio de impacto ambiental se aprobó en el año 2010, en noviembre del 2010, y nadie dijo nada, porque estaban peleándose por quién iba a ser el presidente regional. Y ahora, que ya está para ejecutarse, hay estos problemas, estas dudas, yo tengo una forma de resolver los problemas de los conflictos sociales, que es en base al diálogo. Y eso es lo que, si usted se da cuenta, esa es la forma, el carácter del Estado. El diálogo no se agota. ¿Por qué? Porque creo que aquellos que le dieron... Yo creo que sí. Yo creo en el diálogo, yo creo en la capacidad y en la sensatez del pueblo cajamarquino. Yo creo que aquellos que le dieron la espalda al diálogo y le dieron la espalda a los conflictos sociales y simplemente metieron la fuerza, no tienen la autoridad moral ahora para pedir que el gobierno meta... Lo primero que tenga que meter es la fuerza pública para enfrentar los conflictos sociales. Yo creo que la forma de resolver estos conflictos sociales es entendiéndonos entre peruanos. Fíjese usted, y en ese tema nosotros vamos a esperar el peritaje para ver cómo tenemos que exigir a la empresa, a la empresa que está promoviendo, a la empresa de Conga, a las que están ahí, exigir la remediación del daño al medio ambiente o del impacto medioambiental que se va a hacer. Y exigir la remediación de todos aquellos puntos que señalen los peritos como válidos. En ese sentido, nosotros queremos una relación equitativa y de justicia, donde primero esté el agua y después esté el oro. Eso es algo que debe quedar claro. Pero el Estado no está ni apoyando a uno ni apoyando a otro, estamos apoyando a la población. Y en ese sentido, dejo bien clara nuestra posición. Nosotros lo que estamos es en contra del abuso, en contra de la injusticia y en contra de aquellos que manipulando a la población quieren sumirle a la pobreza, como hoy día se encuentra en Cajamarca. Yo quiero, en Cajamarca, uno de los pueblos más desarrollados del país. Por eso estamos invirtiendo más de 5 mil millones de soles en Cajamarca, más de 2 mil millones de soles en carreteras, cosa que ningún gobierno regional ni local lo había hecho ningún gobierno central. Pero esos son temas regionales que lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos interviniendo en el desarrollo de Cajamarca porque no podemos permitir que un pueblo que ha estado sumido a la pobreza hoy día la quieran mantener así bajo ideologías extrañas o ideologías muy, pero muy, pero muy locales o extremistas. La carretera que permite integrar la zona norte con la zona sur de Cajamarca. La represa de Chonta. Los reservorios que tienen que hacerse en las zonas altoandinas para que la población rural tenga agua. Un programa de masificación de gas a través de cocinas de gas y GLP que permita abaratar el costo de la cocción de alimentos y permita dejar la leña por el gas. Son temas que a nosotros nos preocupan y vamos a estar allí. Le guste o no le guste a los que levantan ideologías extremistas en contra del desarrollo de Cajamarca. Lo mismo hemos hecho con la minería ilegal. Nadie quería tocar este tema. Era, todo el mundo lo miraba y se persinaba, pero nadie quería abordar el tema. Yo estoy tomando al toro por las astas. Y estamos centrando ese tema. Pero no hemos declarado en emergencia, Madre de Dios, como pedía mucha gente, que siempre creen que los conflictos sociales se pueden solucionar a balazos. No. Lo hemos hecho con el diálogo, con inteligencia. No importa que sacrifiquemos tiempo en este tema. No importa que haya gente que despotrique de un ministro o de otro ministro. No importa. Al final yo tengo que entregar un resultado. Yo soy hombre de resultados. Soy ejecutivo. No soy legislativo. Soy ejecutivo y tengo que entregar un resultado al pueblo peruano. De formalizar una actividad que históricamente ha hecho destrozo y medio en zonas de reservas naturales, en el medio ambiente. No ha tributado al Estado. Y además genera otras economías ilegales, como la prostitución. Como la trata de niñas y niños. Allí hay menores de edad que están siendo abusados sexualmente. El tráfico de insumos químicos para la droga. ¿No? La explotación y esclavización de comunidades nativas por parte de gente extraña que llega ahí. Fíjese, el tema de Madre de Dios es importante. Porque estamos discutiendo un problema que le ataña a la población y al territorio de Madre de Dios, pero generado fundamentalmente por gente foránea. La mayor parte de esa gente, mineros ilegales, no son de Madre de Dios. Vienen de diferentes partes del país y toman por asalto a Madre de Dios. Y la población que tradicionalmente sembraba castañas, frutas, vivía del ecoturismo, vivía del turismo, simplemente ha sido arrinconada. Y no solo arrinconada, sino están siendo contaminadas. Porque el pequeño, el ilegal que lleva el oro a la ciudad, a vender el oro, en la ciudad lo asogan, lo queman y está saliendo el mercurio por toda la ciudad. ¿No? Entonces eso tenemos que detenerlo. Y este año, este año, la Amazonía ha sido declarada una de las maravillas del mundo. Felizmente que no vieron el tema de Madre de Dios, porque inmediatamente hubieran retirado ese título. ¿Qué planteamos nosotros ahora? Vamos a formalizarlos, vamos a ordenarlos, que tributen, que no se hagan a los locos porque digan que va a haber un año más de ampliación. No, el Estado es firme, no va a retroceder. Se puso un año, un año se cumple. Y vamos a continuar las operaciones de desalojo en las zonas de exclusión minera. Y vamos a iniciar un proceso de reforestación de la Amazonía. De toda esa zona que ha sido dañada, vamos a recuperarla para que nuestros hijos algún día puedan también visitar la zona y digan, acá hubo minería, no, esta es una zona, una belleza natural. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El gravame minero. ¿Se acuerda cuando hablamos de los primeros días de gobierno, cuando nos enfrentamos a los poderes de los mineros? Claro. Bueno, se criticó el gravame minero. La oposición decía que eso era una tontería, que era un engaño de muchachos. ¿No se podían negociar? Sí, hoy día sin necesidad de declarar una moratoria minera, ni de poner en tensión al país, y en incertidumbre y miedo la economía del país, sin tocar, sin hacer que la población de a pie diga, uy, ¿qué está haciendo este loco? No, acá no hay locos. Acá lo que estamos haciendo es actuar con prudencia, con sensatez, con responsabilidad. Y hoy día ese gravame minero ya está bordeando los 2.950 millones de soles. Hoy día, no 28 de julio, hoy día. Por lo tanto, podemos señalar que hoy día ya hemos captado más recursos de la minería, de la gran minería, que lo que captó el gobierno anterior en cinco años, hoy día. Entonces, ¿no nos equivocamos? Nos hemos enfrentado a la gran minería y no tenemos miedo de enfrentarnos a los poderosos. No le debo, no tengo ningún compromiso con ninguna empresa, gran empresa, transnacional, nada. El único compromiso que tengo es con el país y particularmente con la gente más pobre. Tengo que defender el Estado, tengo que unir al Perú y a todos los peruanos y peruanas, tengo que darle justicia, que es lo que está pidiendo la gente. Y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y eso es lo que estamos haciendo.